En forma conjunta con los compañeros y con todas las expresiones de los compañeros de autoconvocado de todos los niveles de la educación, representantes de distintos sectores de la salud, de estudiantes, la casa trabajadora en general nos vamos a expresar hoy a partir de las 15 horas en la plaza manifestando el tema este, la preocupación por el tema salarial, el tema educativo también, así que son distintos factores, según sea también los compañeros del sector también, cada uno con sus propios reclamos de cada sector, vamos a estar digamos expresando en una radio abierta el día de hoy a partir de las 15 y a las 19 una marcha de antorcha. Bueno, no falta nada prácticamente para el 22 de septiembre con este anuncio del gobierno de la presencialidad plena, sin embargo muchos directores todavía se oponen porque consideran que no están preparadas la infraestructura como para poder seguir cumpliendo con las normas de bioseguridad. Nosotros tenemos planteado, no solo hoy sino de hace bastante tiempo, lo venimos diciendo que y este es el tema de la realidad educativa en sí, hay dos realidades, una de escritorio y otra de las propias de las escuelas. Esto de la presencialidad plena tiene que estar muy ligada a cada establecimiento y es más, a cada grado, a cada aula porque es un tema de matrícula. Hay aulas o hay matrículas y grados donde la cantidad de alumnos está relacionada con el espacio físico y puede respetar el protocolo preservando el tema sanitario. Hay escuelas que son de zonas muy urbanas que la matrícula es importante, donde los espacios de 0.90 o 0.50 no se pueden cumplir, o se da lugar a la presencialidad plena o se rompe el protocolo y se deja de lado el tema de la seguridad sanitaria. Esa es la problemática que manifiestan muchos de los colegas. Muy bien. Silvia Valverde, ¿cuál es la situación en los establecimientos de gestión privada? Bueno, la situación en los colegios de gestión privada es exactamente la misma que en el Estado, tanto salarial como de presencialidad y de protocolos y demás. Las realidades son muy distintas dentro de los colegios privados. Como bien decía Darío, hay colegios muy grandes con muchos alumnos que no se puede respetar por más que se intente hacer hasta lo imposible. Hay recomendaciones del Consejo Federal de Educación, pautas que se deben respetar y eso se debe dialogar y se debe tratar, no en forma general, porque es imposible en esta situación. Bueno, lo que más nos interesa es cuidar la salud de los docentes. Les recordemos que era un pedido de la paritaria la vacunación para volver a la presencialidad y hoy volvimos en febrero a trabajar todos los docentes y las vacunas llegaron en mayo con todo el riesgo que eso conllevó, con todos los compañeros fallecidos que hubieron en esos meses. O sea, nosotros más allá de lo salarial tenemos que cuidar la salud de nuestros compañeros y es fundamental esta vuelta al 22 que sea cuidada y que se respeten absolutamente todos los protocolos. De no cambiar las circunstancias y las condiciones hasta el 22, ¿qué van a hacer? Bueno, tenemos que ir hablando con cada uno de los establecimientos. Me imagino que cada uno de los dueños de los colegios también no pueden obedecer a rajatabla lo que dice un ministerio que no escucha el sector de la docencia privada y que tiene que cuidar la salud de sus trabajadores, tanto nosotros como los dueños, los propietarios de los establecimientos. ¡Gracias! ¡Gracias!